no importa igual todavía estamos lejos de eso ¿por qué estamos lejos de eso? porque estamos calculando los datos electrónicos, después vamos a usar el principio si yo tengo dos átomos exactamente iguales, con los mismos orbitales ¿no podría tener dos electrones ocupando sus respectivos orbitales de la misma manera? si, pero una cosa son una cosa son los ¿pero el estado es un estado? no, o sea un estado al que me refiero a ustedes se llaman spin orbitales no son orbitales en un orbital vos podés tener dos electrones en un spin orbital podés tener un solo electrón un estado se caracteriza por el orbital cuando estamos pensando en la hidrógena por ejemplo el orbital y el spin, por eso se llaman spin orbitales eso es un estado un estado cuántico un orbital no es un estado cuántico es un pseudo estado cuántico porque podés tener dos dos electrones ahí ahora, más de dos no ¿está bien? porque tenés indeterminado el spin todavía ahora, lo que dice Fabián es que yo tengo dos átomos de hidrógeno y tengo dos electrones en uno S sí con un spin igual eso lo podés tener pero es porque ambos átomos no están superpuestos claro, a eso es lo que voy ahí no tendría dos electrones en el mismo estado no, pero eso no son el mismo estado porque un estado te ha centrado en un átomo y otro estado no, otro átomo no son el mismo estado cuántico no son el mismo estado porque se consideran estados distintos claro es más ahora vamos a jugar un poco con eso ¿sí? ahora lo que vamos a suponer en un caso sencillo en donde lo que dijimos al principio ¿sí? ¿se acuerdan? tenemos un sólido sacamos todos los electrones de ese sólido nos quedan solamente los guiones y pensamos a los guiones en el caso más sencillo de todos como una carga ¿sí? una carga un potencial colombiano ¿ok? y si si los guiones están suficientemente separados de forma artificial los estados que pueden poblar los electrones después cuando los vayamos colocando son estados 1S ¿está bien? pensemos en el 1S no pensemos en todo el espectro del hidrógeno si quedémonos con el fundamental si uno se queda con el fundamental uno podría decir en esa aproximación artificial donde la constante R es suficientemente grande es que todos estos estados que yo puedo llamar R ¿sí? son soluciones ¿sí? al problema del hamiltoniano generado por todos los iones con R eso va a tener una energía que podríamos llamar energía 1S pero nosotros vamos a llamar de 0 con R ¿sí? este R obviamente el R indica el R es un es un vector de la red directa ¿está bien? pero nosotros estamos pensando lo que es piensenlo como el estado 1S centrado en ese sitio de la red ¿se entiende? entonces como las constantes R son suficientemente grandes esos son soluciones a nuestro problema ¿no? o sea R puede pensarse como puede pensarse como estados 1S ¿sí? correspondientes no centrados centrados en R ¿está bien? estamos suponiendo que la constante de red tiende a infinito por decirlo de alguna manera ¿estamos de acuerdo con eso? bueno entonces la gran duda que persiste acá es la simetría de block sigue la simetría de translacional sigue cumpliéndose ¿ok? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? tenemos ¿qué es lo que se cumple el panor? la simetría de translacional sigue teniendo seguimos teniendo simetría de translacional ¿estamos de acuerdo? o sea si yo este yo ya yo lo que vimos en la clase pasada es que los los estados solucionan un problema que tiene simetría de translacional tipo red cristalina son estados de block es como que el R es una familia de estados ¿no? va por ahí ¿si? este ¿cómo puede ser que los estados de block sean deslocalizados sea deslocalizado y R es localizado ¿no? la solución a esto está dado porque este hay degeneración ahora vamos a explicarlo bien eso es la solución hay degeneración en la energía ¿si? cada estado 1S de cada uno de los guiones que están en la red cristalina son soluciones que son diferentes y tienen la misma energía entonces vos tenés una degeneración de energía completa ¿si? por lo tanto uno podría pensar que se podría construir un estado de block a partir de una combinación lineal ¿si? de esos estados R entonces ya está el problema resuelto o es es lo mismo que pensar que cada cada solución localizada ¿si? como una delta es la composición de courier de muchas cosas deslocalizadas ¿está bien? y esa cosa cada una de esas cosas deslocalizadas es un estado de block o sea ¿se entiende lo que digo? ¿una delta de botas? no, o sea nada una tontera una delta una delta en el espacio ¿si? en el espacio ordinario es ¿si? la suma de de muchas componentes de Fourier ¿no? si entonces acá acá lo que estamos diciendo que cada una de esas componentes de Fourier son los de estado de block ¿ok? generalizando el concepto de Fourier pero bueno más allá de eso ¿si? se entiende de que ¿si? con eso yo resolvería el dilema porque si yo ya sé que mis soluciones al hamiltoniano tienen que ser de block por lo que vimos en la clase pasada porque el hamiltoniano conmuta con la traslación y por lo tanto ¿si? uno usa los estados de block para armarse las soluciones al hamiltoniano ¿cómo puede ser que ahora algo localizado que no tiene para nada la pinta de un estado de block ¿si? sea solución al hamiltoniano la respuesta está en que como las soluciones son degeneradas de energía yo puedo combinar esas soluciones localizadas para obtener una solución deslocalizada tipo block ¿se entiende? y van a tener la misma energía porque están degeneradas en la energía entonces uno lo que va a intentar es encontrar que facha tienen estos coeficientes para que este estado sea un estado de block ¿ok? y la la bueno la el 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 punto de vista así por construcción ¿si? uno sabe que si yo le aplico a un estado de block un operador de traslación ¿si? eso va a ser igual a un autovalor por el mismo estado de block ¿ok? y eso es lo que voy a hacer le voy a aplicar un operador de traslación ponga el de e a la menos i p operador sobre h barra por y acá puedo ponerle cualquier r en principio ¿no? pero pensemos con los vectores primitivos si yo le pongo la uno a ese estado de block ¿si? eso va a ser igual sumatoria sobre r claro el a uno es el vector primitivo en la dirección ¿no? uno la red cristalina y acá quería claro lo que te hace es trasladar eso es un operador de traslación o sea el estado que estaba en r te lo traslada en r de más a uno ¿no? ¿estamos de acuerdo? y si eso fuese realmente un estado de block esto sería un autovalor lambda por el mismo estado ¿estamos de acuerdo? o sea que la condición sería que bueno yo a esto que está arriba yo lo puedo escribir de otra manera hago un cambio de variables me quedaría sumatoria de r c sub r menos a uno r ok ¿qué es lo que estás escribiendo de otra manera? y acá yo llamé o sea a esto lo llamé r' a todo eso r' a esto eso es r entonces eso va a ser r' menos a uno ¿sí? acá lo estoy escribiendo con r' si querés le saco el prima porque es mudo y me queda así ¿está bien? sí entonces como conclusión tendría uno que el cr menos a uno es igual a lambda por cr esa sería la condición ¿no? ¿estamos de acuerdo? y así no más es más como yo sé que el operador de traslación es unitario los autovalores para un operador unitario tienen una facha bien determinada es un exponencial un i por un teta ¿se acuerdan de eso? esos son los autovalores de un operador unitario y la traslación tiene toda la propiedad de un operador unitario ¿no? es un operador de evolución la traslación y todos los operadores de evolución son unitarios o sea que donde está el teta podría ser la traslación a ¿puede ser? claro entonces eso es lo que vamos a ver ahora entonces acá podríamos ponerle para a1 podríamos ponerle teta 1 para a2 podemos tener teta 2 ¿no? entonces fíjense que si yo pienso si yo reemplazo r por a1 acá lo que me quedaría es que c cero es igual acá voy a ponerle menos para que quede con los signos un poquitito mejor ¿qué me quedaría? c cero es igual a teta 1 ¿sí? por c a1 ¿no? este o lo que sería lo mismo c a1 es e a la i teta 1 por c cero ¿está bien? después si yo hago c 2 a 1 lo mismo e a la 2 y teta 1 por c cero ¿estamos de acuerdo? sí y así puedo llegar a a generalizar el resultado c n1 a1 es igual a e a la i n1 teta 1 por c cero y acá nadie me impide poner esto como e a la i kx por n1 no vamos a ponerle no vamos a hacerlo mejor después porque a la i lo estoy pensando en cartesiano nada más ¿ok? y si yo hago el mismo razonamiento no en la dirección a1 o a2 ahora lo hago en la dirección a2 y a3 ¿sí? lo que voy a obtener es que c sub r grande va a ser igual a e a la i n1 teta 1 más n2 teta 2 más n3 teta 3 ¿estamos de acuerdo? sí por c cero o sea acá usé el mismo razonamiento en las direcciones mismo razonamiento en las direcciones en las otras dos direcciones independientes estamos pensando en tres dimensiones ¿no? a2 y a3 y acá donde hago el pase que puede parecer un poco raro esto que está acá yo lo voy a pensar como k por r porque el teta 1 el teta 2 el teta 3 son números reales arbitrarios en principio ¿está bien? entonces yo voy a decir acuérdense cuánto vale k por r k por r era k era n1 sobre n1 ¿no? por b1 eso sí lo pienso en general no hace falta que esté en la primera zona de bruján todavía n2 n2 esto estamos pensando en una condición de contorno ¿no? de 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 si quieren porque estamos discretizando los valores de eso de k podrían no serlo también podríamos hacerlo más general y si quieren pensar que eso es x1 el k es igual a x1 por b1 más x2 por b2 más x3 por b3 pueden pensar que el r es igual a n1 por a1 más n2 por a2 más n3 por a3 y cuando uno hace el producto escalar usando la propiedad de b1 y a1 a2 b2 ¿qué obtiene? que k por r es igual a 2pi x1 2pi x1 n1 ¿no? sí más 2pi x2 n2 más 2pi x3 n3 entonces estos son los que jugarían en el papel de teta 1 teta 1 teta 2 y teta 3 eso es para que me crean porque pasé de eso acá por r o sea que los estados de block que van a depender de esa etiqueta que yo le puse k se pueden construir de esta manera sumando sobre todos los vectores de la red directa epale r c0 es la constante esa que quedó por ahí dando vuelta e a la i k por r por r ok esta es la gran ecuación en el sentido que me permite reconstruir los estados de block a partir de los estados ligados que son los 1s centrados en r claro entonces ese es mi estado de block cualquier cosa si uno no se cree lo que hice lo que hace es agarrar y aplicar el operador de traslación y ver que es un estado de block cuando uno aplica el operador de traslación a eso lo que va a sacar como autovalor cuando uno aplica ponele este operador si quieren por r a ese estado de block ahí estoy haciendo una traslación genérica en r este bueno lo aplico a cada uno de los r lo podríamos hacer ¿no? ¿lo hacemos? a ver que autovalor da ¿qué me diría el teorema de block? cuando yo aplico esto a phi a una ¿sí? a un estado de block ¿sí? el teorema de block me daría esto ¿no? claro no era de i o sea r r' en este caso me tendría que dar eso bueno veamos si da eso bueno hay un signo de problema me parece bueno esto es sumatoria bueno acá simplemente tengo que ver cuánto da cada lo voy a hacer estado por estado o sea si yo aplico este operador por r' a r eso que va a hacer ¿te va a quedar algo por r más r' directamente r más r' te traslada al estado ¿sí? porque es una posición ¿pero no sale un autovalor? ¿no? no porque no es autoestado ¿sí? cuando es autoestado si te sale un autovalor acá es una posición ¿sí? estoy si es más quizás es difícil es más fácil de verlo si directamente es el vector posición ¿no? si vos tenés está bien no es tan fácil de creer si vos haces esto en un estado posición r eso sí seguro es r más r' ¿no? ¿eso estamos de acuerdo? sí ahora lo de arriba vos lo podés pensar como le agregás un una base así un un r ¿no? un r le agregás eso e integrás en r ¿sí? y lo aplicás sobre cada uno de estos ¿ok? ahí le agregé la identidad ¿no? ¿esto es la identidad? sí si quieren esto lo pasamos acá afuera así queda más claro ¿estamos de acuerdo que eso estaba bien? bueno todavía no lo probamos ¿no? o sea que esto tendría que ir acá está bien la pregunta no es evidente o sea esto que está acá estamos seguros ¿estamos de acuerdo con esto? ¿sí no? bien ¿estamos de acuerdo con que que eso que está arriba es esto? simplemente le agregamos ¿por qué es que un integral? no, no yo estoy haciendo esto a ver yo quiero calcular esto e a la menos p sobre h bar por r aplicado al r r' aplicado al r ¿esto estamos de acuerdo esa igualdad? pero yo no entiendo por qué el r grande no sería un caso particular de los r de arriba ¿cuál es el r arriba? el r de r chiquito no, el r chiquito es un electrón en la posición r no es un estado 1s el r grande es como dijimos nosotros un estado 1s centrado en r grande ¿ok? pero no es una posición no es una posición por eso la duda de de Lázaro sí, pero eso no es una posición es inmediato o sea, lo que está acá sí es por eso le puse la tilde ¿no? porque si lo consideramos una posición esto está claro esto está claro ¿sí? bueno, yo voy a partir de eso para mostrarle lo que pregunto o sea, lo que no estaba tan claro ahora si yo aplico lo de abajo ¿sí? esto es la identidad esto que está acá la identidad ¿está bien? así que no hay ningún problema con la igualdad este ahora aplico lo que yo usé arriba si yo aplico lo que usé arriba borro esto que todavía no lo probé esto es igual a la integral diferencial al cubo de R de en vez de R R más R ¿no? más R R más R' ¿estamos de acuerdo con eso? sí ¿estamos de acuerdo en que yo puedo definir como esto está en R3 yo puedo definir a esto como R chiquita 2' ¿está bien? o bueno o R' puede 2' no lo sé el R' todavía R' y esto que está acá sería R menos claro sería R' menos R' ¿ok? entonces esto es igual cubo de R' 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 menos R' acá R' ¿ok? ¿sí? esta es si quieren una función 1S ¿está bien? que es centrada en R ¿ok? pero evaluada en R' menos R' ¿estamos de acuerdo? sí esta es la evaluación y esta es donde está centrado ¿está bien? pero eso es lo mismo que poner me metí acá por culpa tuya la cerrada Fi 1S R' menos R' más R' ¿estamos de acuerdo con eso? ya me te ocupaste claro entonces esto que está acá yo lo puedo pensar como la función de onda de R más R' ¿ok? fíjate una cosa es tener una función 1S centrada en R y evaluada en R' menos R' y otra cosa es tenerlo de abajo pero son lo mismo ¿está bien? porque vos lo que estás haciendo es pensar en una función de onda ahora evaluada perdón centrada en R más R' pero evaluando en R' el resultado tiene que ser el mismo ¿no? o sea ponele que está tu función de onda esa función de onda está centrada en R suponete que vos estás ahora en esta posición que es R' menos R' ¿está bien? este lo que estás diciendo ahora es que si pensás haces un cambio de coordenadas ¿no? estas son las coordenadas claro si ahora pensás que tu función de onda está en R más R' ¿sí? pero en vez de estar evaluando ¿sí? en R' menos R estás evaluando en R' el problema es el mismo ¿ok? acá estoy contando la esa es la función 1S si querés eso es lo que estoy diciendo y está bien porque vos lo único que estás haciendo es redefinir acá un eje ¿sí? estás sumando acá más R' y más R' estás corriendo las dos funciones exacto exacto sí pero este sí en realidad lo de la está bien tiene que ver con que hay una función 1S o sea 1S justo en R más R' también ¿está bien? entonces si vos usás eso ¿sí? esta cuenta te queda igual la integral R3 diferencial al cubo de R' 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 R más R' y esto es 1 ¿no? sí la identidad te queda igual a R más R' pero fíjate que básicamente es lo que teníamos al principio con las coordenadas un poco generalizado una función ¿no? entonces si tenemos eso nosotros queríamos ver que ese era un estado de bloco en ese autovalor ya está pareciendo más clase una cuántica esto ¿no? pero bueno mientras que no entre Rodrigo está todo bien ¿sí? acuérdense que queríamos obtener esto copiar entonces ya estamos convencidos de que esto que está acá recuerden que esto que está acá era la sumatoria C0 E a la I K por R R ¿sí? al aplicarlo a todo esto eso me va a quedar sumatoria C0 acá sobre todo los R E a la I K R R más R' ¿sí? ¿sí? también hago un cambio de variables me queda E a la me queda con un signo menos pero bueno C0 E a la I K defino R2' lo de siempre ¿no? R2' K entonces entonces el R me queda R2' menos R' con R2' y acá me queda y acá me queda esto igual a E a la menos I K por R' por sumatoria R que es la I K 2' R2' para R2' 2' R más R' ah está bien me queda el signo menos el signo menos ¿sí? ese signo menos no es que esté mal no estaba pensando si pudiera sacar la exponencia exacta sí sí porque no depende y esto te queda el feed ¿no? sí este 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 signo menos se los voy a comentar después a veces se le pone el signo menos el signo más hay que tener cuidado cuando uno usa un operador de evolución si esa evolución es activa o pasiva ¿está bien? ahora ese estado que te queda o sea acá habría que poner el signo menos ¿cómo? ese estado que te quedó así de K sí que es la sumatoria de todo eso sí ¿es el mismo que tenías antes? y claro porque como acá como cambio pero es un índice ah perdón acá vas con dos primas ¿sí? pero es un índice mudo ese el R ¿sí? son vectores mudos o sea vos podés darle la etiqueta que quieras podés sacarle los dos primas así y es la misma sumatoria ¿no? ¿se entiende? porque es un estado equivalente ¿no? ese no es simplemente o sea el estado de R más R' es equivalente al estado de R ¿no? de alguna forma es el resultado de trasladar el primero al segundo en R' claro pero yo digo me corresponde a alguna energía que son parecidas son idénticas claro por eso sigue siendo el mismo sitio claro sí sí absolutamente o sea vos lo que estás suponiendo es que en cada sitio de la red de Bravet tenés el mismo ion ¿sí? porque es precisamente una red de Bravet ¿está bien? son exactamente lo mismo podés hacer eso ¿está bien? bien genial entonces ahí nos dio con un signo hay que ver el tema del signo pero tiene que ver con cómo uno interpreta a la evolución pasiva ¿se acuerdan que en mecánicas usaban malas pasivas y en cuánticas usaban malas activas? no, pero sería lo mismo está pero porque le chufé el signo menos de entrada ¿sí? no, porque ese menos de R salía de la cuando definiste el R' no, está bien pero acá ya fíjate que yo había sacado acá ahí se lo lo puse de prepo ¿está bien? bueno eso cual cosa lo vemos en el práctico listo ya sé entonces fantástico y fantástico recontra fantástico ¿por qué recontra fantástico? porque si yo tengo un solo supongan es el caso más sencillo un solo estado 1S en cada nodo de la red de Bravés ¿sí? yo ya tengo mis estados de block y mi pregunta es si esos estados de block no están degenerados o sea la consideración que hago la próxima es si no están degenerados ya automáticamente si me mi autoestado de energía ¿se acuerdan de eso? o sea si yo ya tengo mis estados de block ¿sí? y esos estados de block no están degenerados en la traslación ¿se entiende? no están degenerados en la traslación automáticamente califican como autoestado de energía esa es una cosa que vimos con el teorema de block ¿cuál era el problema cuando los estados de block estaban degenerados en los autoestados de traslación teníamos que combinarlo para obtener la solución de energía este vamos a mostrar ahora que no están degenerados en la traslación estos autoestados de block ¿está bien? ¿qué significa que no estén degenerados en la traslación? significa que si yo tomo un phi sub k y tomo un phi sub k ¿sí? construido de esta manera el autovalor correspondiente a este o sea el autovalor correspondiente a este son diferentes eso que significa que no estén degenerados ¿no? y fíjense el autovalor para uno ya vimos va a ser e a la menos i k por r ¿sí? tomando un r como traslación el otro va a ser un e a la menos i k' por r ¿sí? entonces la condición para que estos dos sean diferentes ¿cuáles son? ¿sí? que e a la i k menos k' ¿sí? por r sea distinto de u sea distinto de u o sea que la condición es que k menos k' ¿sí? sean distintos de un vector de la red recíproca claro de un vector de la red recíproca o sea que yo me aseguro que no están degenerados si k pertenece a la primera zona claro si tengo dos k's distintos de la primera zona ya está bueno ahora claro bueno pero ahora vamos a ver acá pasa lo mismo que pasaba con los fonones ¿se acuerdan que a diferencia los fonones eran una onda discreta ¿no? pasamos los electrones los electrones son ondas continuas ¿sí? es una onda continua de probabilidad un fonón ahora las ondas que yo me construyo ¿sí? con los estados 1S vuelven a ser discretas ¿está bien? ¿por qué vuelven a ser discretas? porque los 1S están espaciados ¿sí? a lo largo de la red esa discretización hace que de vuelta ¿sí? la los estados vuelvan a vivir en la primera zona de la vida como pasaban con los fonones entonces eso lo tenés que mostrar entonces si vos agarrás un estado de block que es este vamos a sumar no este estado de block si agarrás este lo que tendríamos mostrar tendríamos que mostrar que esto es exactamente lo mismo que esto claro ¿está bien? o sea se repiten las soluciones y desde el punto de vista de grado de libertad también suponete que vos tenés una red ¿sí? suponete en la periodicidad y que agarrás un bloque de metal y en ese tengas N grande estados 1S no podés tener más de N autoestado de block ¿se entienden? la cantidad de grado de libertad del sistema tiene que permanecer entonces están todos en la primera zona de la vida ¿ok? bueno la demostración esta es la misma demostración que hacíamos con los con los fonones ¿m? calculabas esto por un lado esto por un lado te va a dar ¿sí? esto es sumatoria C0 E a la IK por R grande ¿está bien? y acá el R sí acá esto debería ser igual por eso si no me pregunta sumatoria R C0 E a la I K menos K grande por R ¿sí? R ¿ok? y listo acá sale afuera el E a la IK y ya está ¿estamos? ¿estamos? sí entonces yo ya sé que esto es igual a 1 porque el R y menos R también ¿no? listo o sea está en la primera zona de Rubian ¿sí? no están degenerados en energía perdón no están degenerados en en traslación automáticamente son autofunciones son autoestados de energía o sea no tengo que resolver la ecuación de Schrodinger y el único cálculo que tengo que hacer es un cálculo al jerarco de la energía ¿ok? y el cálculo al jerarco de la energía ¿cómo se hace? se le aplica a Hamiltoniano directamente al autoestado de Bloch ¿ok? es como que estamos diagonalizando una matriz de uno por uno ahí la pregunta que va a aparecer y la pregunta importante es bueno ¿cómo aparece? la idea de hoy es terminar viendo cómo se puede diagonalizar y tenemos 40 minutos ¿sí? cómo se puede o sea cómo comprendemos qué matriz diagonalizar en este caso ¿sí? hacemos un caso un poquitito más general pero se entiende que acá simplemente lo único que tengo que hacer es H por Phi igual a Epsilon el Phi lo tengo el H lo tengo ahora les voy a decir como lo construyo en el caso más general del H entonces puedo calcular la energía ¿sí? es una ecuación no diferencial esto es una ecuación algebraica ¿sí? lo tengo lo tengo lo tengo se calcula y ya con eso calculas el espectro de energía ¿sí? que va a dejar de ser una constante ¿por qué antes el espectro de energía era una constante? ¿por qué a orden cero? o sea este sería el espectro de energía cuando la constante de red es muy grande ¿ok? pues siempre la misma energía 1s ¿está bien? o sea cuando esto es cuando el A es igual a infinito ¿sí? cuando el A es finito ese espectro de energía toma una facha esta es la primera zona de Brullán este sería el K ¿no? pensé en una dimensión para que quede claro entonces cuando estamos de vuelta ahora en la primera zona de Brullán ¿sí? esto va a tener una facha que es ¿ok? tenés un mínimo un máximo es parecido a un coseno dado vuelta ¿sí? es si quieren parecido al al de los fonones a la rama acústica de los fonones esto hay que calcularlo todavía estoy yendo rápido para llegar a a una matriz diagonalizada para que por lo menos tengan una idea de qué matriz diagonalizar obviamente para el martes que viene quizás no lleguemos a hacer nada pero por lo menos una primera aproximación este yo tendría que hacer esta cuentita cuando yo haga esta cuenta digamos lo que se obtiene es una función que es tipo coseno pero entiende la idea ¿no? o sea si estoy en la primera zona de Brullán ¿se acuerdan? en la primera zona de Brullán pensando en una constante de red infinita ¿sí? las energías eran localizadas y valían 1S pero sabemos que esos estados localizados se pueden deslocalizar haciendo esa combinación lineal total están degenerados en energía sigue valiendo la misma la combinación lineal y cada una de esas combinaciones lineales tienen la misma energía 1S ¿está bien? porque están degeneradas ahora cuando vos aplicás o sea acercás la constante de red a una magnitud un poco más real empieza a haber una probabilidad de transición de un átomo a otro de los electrones ¿sí? entonces se rompe esa degeneración en la energía y se encuentra ese espectro seguramente esto en algún problema va a estar pero vayamos más adelante entonces veamos un caso más más real un caso más no no digo que este no sea real un caso en el que tengan que renegar un caso en el que tienen que renegar es que ahora vimos que por cada sitio había un solo orbital 1S o sea orbital vimos un orbital 1S por sitio cuando digo sitio me estoy refiriendo a una celda unitaria en la red directa ¿no? la red de Bravais entonces en ese caso es lo visto digamos no tenemos ningún problema en la cuestión de obtener la energía porque todos los estados de bloc ¿sí? no están degenerados en la traslación este ahora veamos un caso más supongamos que hay dos orbitales ahora dos orbitales por sitio estos dos orbitales por sitio pueden suceder de dos maneras diferentes en un mismo átomo podríamos considerar los dos estados 1S y 2S de ese átomo esos serían dos orbitales por sitio ¿pero también puede ser 1S espina arriba o no? no, no no nos estamos metiendo con los espines ¿sí? después cuando nos metamos con los espines cuando hagamos la estadística ahí sí como estamos viendo los estados nada más ¿por qué? si querés cuando dijimos los estados 1S son 1S up y 1S down ¿ok? no nos estamos metiendo olvidate lo de espines por ahora porque si no nos vamos a complicar si es 1S más fácil de todos claro pero digo una situación sería esta y otra situación sería dos átomos en la base y dos 1S exacto ¿está bien? inclusive estos átomos pueden ser los mismos diferentes bien ¿estamos? pero bueno vamos a tratar de englobar esas dos situaciones en una sola y hacer las cuentas bueno la cuenta o sea primero ¿cómo nos construimos los estados de bloc? ¿con el acción de la universidad pero que tenga una combinación a ver un estado de bloc olvidate los los estados llamemos los estados 1S cada uno esos dos estados diferentes claro uno de los estados de bloc va a ser no sé cuál de los dos vas a dar pensémoslo así pensémoslo así claro pensémoslo así el orbital 1 en el sitio R es R,1 y el orbital 2 en el sitio R es R,2 no importa si están en el mismo átomo o en diferentes átomos pensémoslo así pensemos lo que habíamos obtenido antes esto tiene más justificación que la que voy a dar pero esto es más a nivel intuición lo que voy a decir pensemos con lo que habíamos dicho ya con estos solos no podemos construir un estado de bloc el estado de bloc que no podemos construir con S es sumatoria sobre todo los R C0 E a la I K por R ese no sería el estado en realidad del otro estado de bloc el que repuse también como F claro a este yo lo puse como F está bien que depende de K está bien y ahora podríamos darle un índice más como 1 claro pero los estados de bloc son los que te quedan adentro del sumatoria no sé que era la sumatoria en sí el estado de bloc no la sumatoria en sí es el estado de bloc es todo si acuérdate que lo que está dentro del sumatoria son cosas localizadas lo que digo ya olvídate de este del R2 y ya tenemos un estado de bloc ok podemos pensar la nomenclatura los estados que están adentro del sumatoria son los localizados 1S ahora sería el orbital 1 en el sitio R porque ya no podemos hablar de 1S estamos generalizando hay dos orbitales por sitio el R1 sería el primer orbital o sea el orbital 1 en el sitio R pero esos están adentro son los localizados un orbital 1S localizado ya por definición estos combinás muchos localizados y obtenés un deslocalizado que es ese está bien claro y fíjate uno podría hacer lo mismo para el otro pero antes de ir al otro fíjense que ese estado que yo digamos puse como fica 1 ¿qué autovalor de traslación tiene? no sería autovalor autovalor de traslación ¿de traslación? claro ¿no sería 1? si vos le aplicas el operador de traslación a ese ¿qué te diría el teorema de bloc? el teorema de bloc te queda el estado multiplicado por una exponencia menos acá el menos es el que habíamos arrastrado de antes k por r que es lo que trasladas si si quieren poner r' para no confundir el de arriba el de arriba es un índice el r mudo pero básicamente es el autovalor de traslación si hacés lo mismo con el 2 ¿si? los combinás por separado ese sería el truco lo podemos poner así el nombre que le estoy dando yo ahora el autovalor de traslación ¿cuál va a ser? ¿te queda lo mismo pero con otro k? estoy usando el mismo k ¿si? te queda el mismo autovalor te queda el mismo ¿y el k es el mismo porque está en el primer caso o en el k arriba? porque estoy usando el mismo k este k que estoy usando acá es el mismo ¿por qué estoy usando el mismo k? ¿por qué es el mismo? porque es el que estoy poniendo en la exponencial ¿si? este que está acá es el que está en la exponencial ¿si? como yo me construyo los estados de bloc ¿se acuerdan que ese k venía del teta 1 teta 2 teta 3 ¿si? que yo decía bueno en vez de poner teta 1 teta 2 pongamos x1 x2 entre 2 2 pi ¿si? es en el k es el autovalor ¿está bien? y es el mismo para todos y es el bueno entonces yo decido poner el mismo el autovalor de traslación es el mismo entonces fíjense que tenemos dos estados de bloc diferentes con igual autovalor de traslación ¿qué tengo que hacer para obtener mi autoestado de energía? combinarlos ¿ok? entonces mi autoestado de energía fí ¿si? que voy a tener que dar otro nombre ahora fí de k ahí está va a ser igual a una combinación lineal c1 fí de k1 más c2 fí de k2 ¿por qué? porque están degenerados entonces como están degenerados para obtener el autoestado de energía yo lo tengo que combinar ¿ok? entonces esa es la cuenta que yo tengo que hacer o sea bueno y hacemos lo de siempre h fí de k ¿ok? sí por bueno y la historia de siempre ¿y esa combinación? pero ¿para porque cómo va a ser la llave? bueno eso es lo que viene ahora la cuenta es un poco tediosa pero entienden la idea que es la misma la idea es la misma ¿sí? entonces no vamos a ir jugando con los fí sub k1 fí sub k2 vamos a escribir todo porque al escribir todo vamos a a poder diferenciar situaciones físicas bien diferentes ¿sí? o sea vamos a poder a ver ¿cómo sería esa frase? vamos a poder diferenciar situaciones físicas distintas o de distinguir situaciones físicas no sé pero bueno no me sale pero hasta ahí entienden ¿ok? el truco sería si mezclamos si tenemos base nos construimos las funciones de bloc ¿sí? para cada uno de los átomos o de los orbitales de esa base por separado y después las combinamos está bien pero bueno fíjense que si mezclamos si mezclamos orbitales perdemos la simetría de traslación ¿no? si mezclamos acá fíjense que por separado ¿no? en esta pusimos orbitales del tipo 1 ¿no? sí y acá pusimos orbitales del tipo 2 ¿está bien? ahora fíjense si me hubiese ocurrido mezclar orbitales ¿no? ponele cada un sitio poner un orbital de un tipo y cada otro ¿no? cada dos sitios un tipo y cada dos sitios otro tipo claro pero si hacemos eso y aplicás el operador de traslación rompe la simetría que tiene ¿ok? ¿pero en esos sumatorios cuántos términos de B? no infinitos ¿por qué tenés infinitos? porque la sumatoria es infinita ah, porque ¿es un resultado que vos dibujaste arriba es tan disperso por toda la red? ¿por qué es lo que hay acá? claro claro de atrás ¿eso es lo que entendiendo? ¿por eso pensar que acá de arriba era distinto que cada otro? como que estoy tratando a asociar cada elemento cada cosa imagínate a ver lo que yo estoy diciendo es esto imagínate que este es tu por decirlo de alguna manera este es tu autoestado de bloc ¿no? claro o sea yo me imagino tenés la primera zona ¿no es cierto? sí y en la primera zona tengo un K K agarrás uno seleccionas uno agarro uno y ese me va a definir una familia de estados porque a partir de los K grandes se van a ir repitiendo en el sentido de que van a tener la misma energía no en parte sí en parte no el K chiquitito de la primera zona no te define una familia de estados te define pensemos en el caso más sencillo donde tienes una zona orbital por sitio agarrás un K ya automáticamente te define la solución un solo estado agarrás todos los 1S los combinás de esa manera que te parece ahí en amarillo y ese es un solo estado de bloc con una energía bien definida un solo estado claro pero agarrás fíjate que agarrás todos los estados localizados los combinás con esos factores exponenciales que aparecen ahí y ya por la simetría pero todos son 1S son todos sí son todos 1S son todos 1S y bueno pero entonces yo para agarrar uno que sea de otro orbital o sea no no acá estamos con un solo orbital ya sé pero vos como construimos el R1 y el R2 los construimos diciendo bueno tengo por un lado un 1S y por otro lado tengo otro 1S pero el R1 y el R2 ya vienen o sea ya está dado como condición de problema digamos claro pero yo te digo fíjate que pusiste más arriba ahí están flechitas ¿cuántas de dos están? en cualquiera cualquiera pero es decir por un lado definí una orbital de la madre y por otro lado la definí otra o sea tengo dos distintos eso lo puedo a ver volvamos a volvamos esto la idea era pensá en el caso más sencillo con un orbital por el sitio pensá que esto que yo estoy graficando ahí es mi estado de bloco por alguna manera o sea esa sucesión de puntos de alguna manera representa esa sumatoria con las exponenciales para cada uno si vos aplicás el operador de traslación este pasa acá este pasa acá este pasa acá este pasa acá y te sale un factor E a la IK por R menos ahora este es el autovalor y te queda la misma cosa si vos ahora si ponés dos orbitales si vos ponés dos orbitales claramente eso te va a suceder para eso y para esto ponle que acá en el medio esté el otro orbital ok aplicás la traslación esto es simplemente lo mismo ahora si vos hubieses yo qué sé hecho lo que yo quería decir hubiera agarrado esto ponele agarrás este cada dos sitios es un negro ok y cada cada dos sitios un este ok acá si vos aplicás la traslación no obtenés lo mismo ok o sea eso no es un autoestado de traslación si porque si vos aplicás la traslación acá tenés este acá ahora este acá ¿no? este acá y el negrito lo tenés acá ¿sí? acá bueno ya me perdí ahí y acá te das cuenta que no da el mismo no calza ¿por qué no calza? y porque no tenés el mismo sistema que tenías antes ah porque tenés ro claro antes el negro lo tenías acá porque dice que no te ocupan los espacios que tenías claro ah lo ocupan los mismos claro entonces los estados naturales de bloc son estos y estos esa mezcla no es un estado natural de bloc ¿está bien? ¿por qué? porque precisamente si vos le aplicás la traslación no te queda lo mismo ¿está bien? por eso vos si tenés dos orbitales te conviene agarrar es construir un estado de bloc para el primer orbital te olvidás del segundo sin mezclarlo con el segundo y agarrar el otro con el segundo exclusivamente ¿se entiende? ese sería el truco este cualquier otra combinación no te da porque eso no sería un estado de bloc porque no sería un estado de bloc vos lo trasladás y no te da lo mismo ¿está bien? bueno lo vas a probar si querés habrá formas matemáticas de probarlo acá estamos dando la pista de cómo construirlos ¿ok? claro bueno fíjense que lo que estamos dando de vuelta en el caso sencillo donde tenemos un un solo orbital por sitio lo que estamos dándole es un coeficiente a cada sitio un peso ¿está bien? la exponencial y de alguna forma estamos creando una onda ¿está bien? vos podés pensar que ese que ese coeficiente que le estamos dando es una amplitud ¿no? un fasor ¿está bien? entonces vos te estás construyendo una onda esa onda es un estado de bloc ¿está bien? y tiene su su K su longitud de onda tiene su número de onda que es el K está todo bien ¿sí? y ese estado de bloc automáticamente por no estar degenerado es función es autofunción del Hamiltoniano o autoestado ahora cuando agregás otro orbital ¿sí? ahí no es automáticamente porque vos empezás a tener estados degenerados ¿sí? en la traslación entonces los tenés que combinar para calcular el Hamiltoniano entonces el próximo paso ¿sí? sería bueno planteás el estado general el estado general parece algo militar esto pero el estado general sería la combinación en el caso de dos orbitales tendrías ¿sí? sumatoria sobre todo los R vamos a poner R' porque después voy a multiplicar por izquierda por un R E a la I K por R ¿sí? un coeficiente C1 por el estado por el orbital digamos el orbital 1 en el sitio R R' más C2 por el orbital 2 en el sitio R' ¿ok? lo escribí así este entonces a eso yo le tengo que aplicar el Hamiltoniano y ese Hamilton y eso le tiene que dar la energía por el mismo ¿sí? por el mismo estado ¿estamos de acuerdo? lo de siempre sí pero ahí ya está en el estado de bloc ¿estás localizado? ¿estás localizado? ¿estás localizado? claro según ese 2 estás distinguiendo los dos ¿estás bien? ahí estás combinando los dos estados de bloc adentro de la sumatoria bueno esto yo lo puedo escribir así H sumatoria de R' queda la I K por R' y lo voy a escribir así C sub J R' ¿está bien? hay una suma implícita sobre J y R' vayanme corrigiendo si me mando cagado ¿está bien? esto tendría que ser igual a Epsilon sumatoria de R' E a la I K por R' C J R' ¿qué voy a hacer ahora? lo encorcheto con R' 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 ¿está bien? entonces lo encorcheto con R' acá también lo encorcheto abajo encorcheto braqueteo ¿usted me entiende? ¿está bien? entonces eso la idea es que uno obtenga si quieren acá hay una sumatoria sobre J ¿está bien? y también hay una sumatoria sobre J pero bueno no la escribí esa hay que tenerla en cuenta listo y acá viene la parte crucial que era la que ustedes estaban esperando ¿cómo manejo el H? claro bueno pero a ver el H si yo tengo descompuesto los estados si en términos de los R ¿no son esos autodestados del H? si del H sin perturbar sería claro el H es el H lo que conviene hacer acá es definir el H en función a ver veamos para la izquierda o sea imaginen que este H ve a este estado ¿sí? entonces si ve este estado a ese H conviene descomponerlo ¿sí? de una manera donde ese H tenga un hamiltoniano sin perturbar que tenga como autoestado a ese a ese estado no sé si pero no va a ser el de partícula libre ¿no? claro no es el de partícula es el de 1S centrado en R entonces eso va a ser me conviene separarlo así ese H va a ser la energía cinética más la energía el potencial ¿sí? de hidrógeno o hidrogenoide o lo que sea centrado a ver cómo lo puedo escribir sería el U ¿sí? centrado en R ¿ok? eso sería el H0 ¿sí? y todos los potenciales ¿sí? que tienen como origen otros sitios este quedarán como algo así tipo delta U de R ¿está bien? esa sería la suma de todos los U que restan ¿estamos de acuerdo? sí ahora ojo porque si ese orbital I ese orbital I que estaba acá este orbital I o sea el H0 que usted considera ahora como el de un átomo hidrógeno es un átomo hidrógeno que está centrado en R ahora ¿se acuerdan que vimos que uno puede tener casos en donde el orbital los orbitales estén centrado dentro del mismo sitio en átomos diferentes por ejemplo en este en este caso sí entonces yo ahí bueno podría poner un caso más sencillo pero bueno si uno quiere generalizar al máximo posible el U de R este tendría que decir U R porque estaría no solamente centrado en el sitio sino en el átomo en el átomo adecuado en ese sitio ¿está bien? entonces el delta U tendría que ser delta U R de I porque tienen que ser todos los otros potenciales que no sean el R siempre están porque si estaban los iones lo que tenía antes era el U el primer U de R porque estaba con una partícula libre entonces solamente tenías T en el H0 ahora como estás considerando átomos hidrógenos el H que conoces entre comillas es S claro es como que antes la separación la hacíamos así T más U y eso U estaban acá ¿está bien? pero eso te convenía en la aproximación de partícula libre y ahora lo que haces es separar el B de otra manera para aprovechar los estados ligados claro ¿ok? entonces esta sería la separación entonces lo que hacemos es a esto le vamos a llamar H0 de RI pero bueno se va a tener que sobreentender porque si no se disparan las cantidades le pone H0 como ahí directamente H0 o no le podría poner en vez de H0 HRI ¿está bien? y el otro delta URI ¿está bien? listo entonces me quedaría la cuenta que tengo que hacer es RI HRI ¿ok? más delta U RI todo eso por acá lo voy a poner así FI sub K ¿ok? es igual a Epsilon subí o alguna forma de TIN ¿por qué subí? ¿y por qué no va a ser distinta en la pista de TIN sí, sí pero esta energía es la que quiero calcular ¿no? esta es la que quiero calcular ¿está escribiendo un término de derecha? sí ok vos querías está bien sí estaba escribiendo sí entonces me queda sumatoria sobre R E a la IK por R ¿sí? y acá me queda RI R'J y esto sería el C sub J que lo voy a dejar acá al lado ¿ok? y acá tendría que hacer lo mismo pero bueno ahora fíjense el primer cuidado que hay que tener es lo que está acá para los casos sencillos que nosotros vamos a manejar es delta de R R' y delta y J sí una doble es un overlap eso es un overlap eso es un overlap que hay entre el orbital yésimo del sitio R y el orbital jésimo del sitio R' es un overlap o sea en general no tiene por qué ser cero no tiene que posizar delta porque pueden verse los orbitales bueno no estamos considerando interactuantes no no es otra cosa que no sean interactuantes o sea que no sean interactuantes significa que no pones el potencial colombiano eléctrico entre el electrón y el electrón acá el U que está acá es potencial guión electrón claro sí lo que digo yo es vamos a suponer que la constante es suficientemente grande todavía para que no se vean y hacer la cuenta un poco más sencilla ¿está bien? pero esto que está acá ¿sí? si en el caso general se tendría que escribir como una matriz de overlap o sea en general en general sí esto sería una matriz de overlap que sería R I R' J ¿no? un lío podría ser eso complicaría mucho el cálculo de las energías ¿está bien? pero a nivel de computación se puede ¿pero una matriz porque es una matriz de un elemento? porque es es un sí es el bracket entre algo que va con con dos índices de los dos lados ¿no? claro creo que le queda alguna cosa es como una función de onda eso no ¿hay algún elemento de la matriz? es un es una o sea es un un es el braqueteo entre dos estados entre dos orbitales claro ¿sí? estás haciendo el producto está largo entre dos vectores sí pero una función de onda es algo que tiene la coordenada a la izquierda y el estado a la derecha esto tiene dos estados un estado a la izquierda y otro estado a la derecha ¿está bien? y esos dos estados están definidos por el sitio y por el orbital entonces te queda una matriz no pero a ver ahí como está escrito es un elemento un escalar así como está escrito más allá que sea una delta por otra delta así es un escalar ¿no? a ver los elementos de matrices los elementos de no matrices son escalares ¿a eso te referís? eso que está ahí ese braquete ese braquete está bien pero o sea vos tenés libertad de mover r, hijo, r' y j lo mismo que pasa en una matriz ¿no? cuando vos tenés una matriz m, alfa, beta ¿sí? que tiene elementos de matriz alfa y beta ¿sí? la matriz se define por la posibilidad de variar alfa y beta si alfa no variara y beta no variara esa matriz se convierte en un escalar parate voy a cambiar un poco para que nos te la borrar ese ese get el get r' j ¿qué dimensión tiene? ¿cómo que dimensión tiene? ¿qué dimensión tiene? ¿a qué te referís? a la dimensión o sea ¿por qué? eso puede o sea depende a qué consideres es un estado digamos es un estado que tiene dos en realidad tiene cuatro índices tiene los tres índices del r' y tiene el índice del orbital ¿sí? los índices del r' son números enteros que son infinitos ¿sí? y el j es un índice es más finito porque son los orbitales que están dentro de cada sitio ¿sí? este si vos te pones a ver la dimensión que tiene tiene infinito al cubo por cinco ponel ¿está? porque son los enteros ¿sí? de la red de Bravés y el j de la base pero digo más allá de la dimensión que tenga uno del otro cuando yo lo braqueteo con otros que tienen la misma dimensión la misma dimensión usted tiene una matriz ¿el elemento? está bien ¿el elemento de una matriz? claro eso es lo que vamos claro o sea ¿y ese elemento de matriz sería un escalón? sí sí está bien dejémoslo ahí no dije nada borremos no dije nada de la matriz supongamos que eso da esas deltas de Kronecker ¿ok? claro o sea lo que saca es ahí el elemento ij de algo básicamente eso es lo que estás queriendo decir bueno i r r' ij de todas las componentes que sean necesarias de algo claro de algo puede ser un tensor son componentes de algo componentes que son de escalada como que bueno dejémoslo así a ver por ahora no son nada por ahora no son nada queda así ¿con eso estamos de acuerdo? sí ok dejémoslo así este bueno ahora desarrollo la parte de arriba la parte de la izquierda lo que dijimos bueno como son autoestados ¿sí? esos autoestados de ri son autoestados de h ri eso me va a quedar una energía que solamente va a depender de i ¿estamos de acuerdo? claro y es una energía del estado del orbital iésimo pongámosle e sub i este y acá me quedaría el r'i y por el el fisu k que el fisu k es todo lo que aparece ahí que sería la sumatoria y esto lo podríamos poner adentro de la sumatoria ya que estamos sumatoria sobre r' e a la i k por r' sí y va directo ¿no? sí claro r'i r'j más entre r'i c sub j más este ya ahí sí sumatoria de r' que a la i k por r' y acá tenemos r'i el delta u r'i por r'j c sub j en principio esos r'i serían conocidos ¿no? si conozco esa metámena de lo que pasa claro esto es conocido esto es dato lo que van a ser datos también son los elementos de matrices eso que lo que van a van a definir básicamente en tu modelo simple que vos hagas es la probabilidad de transición de un sitio a otro ¿ok? ahora esto pero igual esto hay que descularlo un poquitito más esos elementos de matriz sí ¿por qué te quedas a suma? ¿cuál de todos? sí perdón David ahí escribiste lo que está a la derecha más acá hay una sumatoria sobre j no los términos grandes quiero decir tenés las energías e sub i todo un término gigante y abajo o una suma está sumando otra cosa claro que eso sale de lo primero de todo que está escrito a red claro esto sale de que esto que está acá con todo es esto que está acá claro ¿a eso te referís? claro y lo mismo para la parte de eso está sumando de abajo esto es está explicitando el puente eso ¿y el HRI lo que está? el HRI es lo que cuando le aplicas a la izquierda el estado de RI que larga las energías de ese que tiene el dato eso ¿ok? ah todo lo que está ahí es de la derecha es de la izquierda todo eso está de la izquierda ah perfecto perfecto ok y ahora el igual y exacto épsilon sumatoria de R' e IK por R' ¿sí? esto da miedo ¿no? pero se entiende sí se entiende el razonamiento ok entonces tenemos esta ecuación ah mirá te queda un ahí te lo bien ahora ahora ah ah